Peekaboo Te busco mami Te veo a ti Peekaboo 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 Te veo a ti Bebe te busco Bebe te busco Bebe te busco Peekaboo 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 Te busco papi, peekaboo Te busco papi, te busco papi Te veo aquí Peekaboo, peekaboo Peekaboo, peekaboo Peekaboo, peekaboo Te veo aquí Te busco papi, te busco papi Te busco papi, peekaboo Te busco papi, te busco papi Te veo aquí